Después de la guerra de Corea y esa especie de armisticio que en realidad no es ninguna firma de tratado de paz y la división del país en el paralelo 38, las relaciones intercoreanas no han sido buenas, ni van a serlo. Corea del Norte podría descartar el acuerdo básico intercoreano en la próxima reunión parlamentaria y podría descartar este acuerdo que fue firmado en 1991 en esta reunión ya que Kim Jong-un ha definido a Corea del Sur como su principal enemigo. Corea del Norte podría convocar a otra reunión parlamentaria para revisar la constitución del país bajo la actual 14ª Asamblea Popular Suprema al tiempo que retrasa una elección para elegir nuevos diputados y además este es el órgano máximo de poder estatal según la constitución de Corea del Norte pero en realidad solo avala decisiones del gobernante partido de los trabajadores. En marzo de 2019 Corea del Norte celebró elecciones para elegir diputados de la 14ª Asamblea para un mandato de 5 años pero el régimen ni siquiera ha hecho un aviso público sobre el calendario para elegir nuevos diputados a esta Asamblea. En términos de la revisión constitucional es probable que Corea del Norte elimine las cláusulas relacionadas con la unificación y estipule nuevamente los límites territoriales del país al tiempo que agregue cláusulas relacionadas con la unificación por la fuerza según se ha señalado de manera oficial. Gracias. 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 Gracias.